Bueno, regresamos con el señor Jorge Tello y bueno, emplazamos hace momento al señor alcalde John Román Vargas Campos en el cual hacemos mención que usted ha requerido a su despacho información sobre los expedientes de esta obra que él viene realizando en la remodelación del espacio recreativo en el cual, llamado, le han puesto Parque de Santa María Reina y usted ha escuchado lo que le ha respondido Bueno, mira eso de que fue de mi frente, en verdad hasta estúpido es, en verdad no es un pobre tipo, ¿no? que cree que puede hacer todo lo que quiere no responde lo que tú le preguntas, que mi frente, mi frente existe y no tiene nada que ver con la presidencia vecinal, con la alcaldía vecinal es ignorante, ¿te das cuenta? anda, sigue dándole dos horas de agua dejando un día escote acá se le dan seis horas, en la mañana, en la tarde y en la noche ¿qué? cuando tú vengas con amistad acá el grupo Loria nos ha dado solamente dos horas, que el pueblo sepa esto que vamos a escoger acá, ni hablar ¿no? y yo voy a ser uno de sus principales enemigos hoy día me ha contestado acá estuve el día sábado y delante la gente dijo que me iba a entregar los expedientes que me iban a dar respuesta hoy lo llamo, me dice que él no le da ningún documento que no sabe de ningún documento pero hoy se ha respondido a la pregunta que le hice, Jorge ¿qué es lo que ha respondido? dímelo tú sí, él mismo ha dicho que, bueno, ¿quiénes son los alcaldes vecinales? ¿y quién es el señor Jorge Tello para yo darle la documentación? y por ende, habló acerca de tu frente, que tú mismo lo has escuchado pero ¿te das cuenta de la ignorancia de quién soy yo? o sea, que ni siquiera reconoce que soy alcalde vecinal que tengo autoridad que tengo nombramiento por resolución ¿no? más bien, ¿quién es él para meterse en nuestra casa? ¿no? él está operando en tiempos electorales y que sepa que lo voy a denunciar en la Contraloría y en la Defensoría del Pueblo ¿no? entonces que lo entienda este ignorante tiene que entender también ok, Jorge bueno, entendemos la indignación, la molestia del amigo Jorge Tello Zárate quien hace referencia pues, y ya escuchó usted acerca de los cuestionamientos que le viene haciendo al señor John Román Vargas Campos notildado de ignorante ¿no? y bueno, eso ya dejaremos y buscaremos en todo caso también, eh, bueno, hemos podido ver hace el momento que el señor John Vargas ha estado en un, eh, así es, en la Academia de Junior Malabere creo y pienso que no era el momento adecuado habrá un momento en que lo tendremos que entrevistar al señor John Vargas Campos y haga referencia acerca de esta obra y de lo que, eh, le viene pidiendo pues, en todo caso para poder tener en cuenta sobre la ejecución de este parque mal llamado o en todo caso tiene el nombre de Parque Santa María Reina y que hace mención o alusión a este centro educativo en mención y bueno, nosotros seguiremos informando que para que la anything piensa tenemos este eh, otro